Muy buenas noches para todos, bienvenidos a la sesión más esperada del mes de septiembre, quizás de todo el año, porque hoy esta noche vamos a hablar nada más y nada menos que de este kit de convención, de todos los nuevos productos que vamos a tener en Doterra y vamos a aprender a usarlos, vamos a conocer sus beneficios, vamos a ver cómo integrarlos con las rutinas que quizás ya tenemos hoy. Estoy súper contenta que junto al equipo de liderazgo vamos a irles presentando cada uno de estos productos, así que vamos a comenzar y voy a partir yo con las barritas de champú y acondicionador, así que miren, yo incluso la traje aquí para mostrárselas, para que pudieran ver y dimensionar como el tamaño de esta barrita, ok. Fíjense que lo más innovador, lo que a mí más me gustó de este concepto es que es un producto que apunta a ser más por el lado de la sustentabilidad, a que está hecho con materiales reciclables, a que nos va a permitir dejar una mejor huella en el medio ambiente porque no vamos a ocupar botellas, no vamos a ocupar plástico, fíjense que la producción se ahorra muchísima agua y lo otro es que encontré que tenía una duración bastante razonable para el tamaño porque yo lo encontraba que era chiquitito, ok. La barrita de champú es redonda y la de acondicionado la van a ver ya es cuadradita como para que las podamos diferenciar. Ambos están hechos con los aceites de romero y de menta y tienen dentro de su fórmula el agua de arroz fermentada, que te dirían ¿para qué sirve eso? Bueno, es rica en vitaminas, en antioxidantes y eso es lo que permite como tener esta textura, el cabello fuerte, que se ve bonito y no solo eso, sino que también es un producto que no tiene parabeno, no tiene sulfato, no tiene silicona, o sea, es como lo más más puro que vamos a poder encontrar en doterro, entonces es una alternativa para aquellos que les gusta este tipo como de productos en donde vamos a cuidar más el medio ambiente. Ahora, ¿cómo vamos a usar estos productos? Fíjense que yo ya tuve la fortuna, ya me he lavado el cabello dos veces con estas barritas y si hay que, o sea, si nunca han usado en su vida como jabón así como en seco en barra, hay que acostumbrarse, simplemente lo que vamos a hacer es que una vez que lo mojamos un poquito la barrita, vamos a frotarlo así en las manos, vamos a buscar generar, hacer un poquito de espuma para luego pasarla como por el cabello, de hecho yo encuentro que de esa manera es mucho más fácil que si simplemente pasamos la barrita por el cabello mojado, no hace la misma espuma que los productos como regulares que estamos acostumbrados, así que para que no esperen eso, pero sí fíjense que se siente y queda como bonito, queda brillante. La única precaución que yo considero que es importante y que les comparto por aquí es que tenemos que asegurarnos de que esta barrita quede seca, por lo mismo yo por ejemplo la puse aquí en un como porta jabón que traje de la convención para evitar que se siga en el fondo la ducha con el agua se siga como desintegrando, ¿ok? Si ustedes tienen esa precaución debería durarles más o menos unos 30 lavados, o sea si se lavaran el cabello todo el mes, un mes, ¿ok? Pero vencemos uno o dos meses más o menos que la duración que va a tener. Tiene un costo de 17 dólares con 25 y nos va a entregar 12 pb, ¿ok? Se pueden comprar de forma como individual, o sea solo el champú o solo el acondicionador y va a estar disponible ahora en octubre primero, ¿ok? Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar del eucalipto, ¿ya? La diferencia que tenemos con el eucalipto actual es que estos son cinco tipos de eucalipto, de los más de 70 árboles que existen en Australia, Doterra eligió estos cinco tipos y bueno, nosotros actualmente el que tenemos es el eucalipto radiado, ¿ya? Y tenemos otros tipos también que están en Abou y que están en Hongar. Pero entonces se hizo esta mezcla de estos cinco tipos, que son los que están acá arribita, ¿ya? No les voy a decir los nombres porque en verdad son como bien científicos. ¿Y cuál va a ser el beneficio que vamos a tener nosotros entonces con esta mezcla de eucalipto? ¿Ya? Quiere una atmósfera tranquila, cuando uno está como un poco estresado, nos ayuda a relajarnos también y proporciona una sensación refrescante. ¿Ya? Contribuye también a la sensación de las vías respiratorias abiertas, que nosotros lo estamos ocupando mucho cuando, no sé, por los niños se desvían, o están como con el pecho un poquito obstruido. Yo ahí lo ocupo mucho, harto aceite de coco fraccionado, ¿ya? Porque se recomienda su dilución, ¿ya? La idea es no aplicarlo puro, sino más bien diluir. ¿Ya? Este es un aceite que es de uso tópico y aromático, ¿ya? No es de uso interno. Y nosotros lo podemos utilizar como poniendo una o dos gotitas en la ducha, cuando nosotros nos vamos a dar nuestra ducha diaria, ponemos las dos gotitas al fondo de la ducha, y con el vapor va a salir este olor maravilloso, que obviamente nos va a dar como esa sensación también como de spa. Y también lo podemos utilizar, como les explicaba recién, en el pechito de nuestros niños, o a nosotros también, o también como ambientador y restaurante habitaciones, ¿ya? Como les dije, importante, este aceite se recomienda utilizar diluido, ya que es de uso aromático y uso tópico. Tiene un valor de 21 dólares para los socios, y nos da 21 bebés también, y este va a estar disponible desde el primero de octubre para su compra. ¿Ya? Ya, Leila, vamos al próximo. El segundo producto que yo les voy a hablar es el gel desinfectante de manos on guard. Ya, este es un gel, que es obviamente seguro para toda la familia, ya que está libre de paradero, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios que tiene este gel? Bueno, es una botellita de 50 ml, es decir, es súper fácil de transportarla, llevarla a la cartera, donde uno vaya realmente, y elimina el 99,9% de los gérmenes más comunes, ¿ya? Y también ofrece una fórmula hidratante que no es pegajosa, o sea, no va a dejar las manos así como medas pegoteas cuando uno ya como se lo termina de aplicar, ya que tiene extracto de manzana y glicerina. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener con este gel? Obviamente, no aplicar en los ojos, es solamente de uso externo, y es inflamable, por lo que hay que mantenerlo alejado a las llamas, o tipo, o en lugares de temperaturas muy altas. Estamos hablando sobre 40 grados Celsius por lo menos. Ya, o sea, esas son como las consideraciones que uno tiene que tener con este producto. El valor es de 7,50 dólares, y nos da 5 bebés. Y al igual que el aceite de eucalipto, también va a estar disponible desde el 1 de octubre para que lo podamos incorporar en nuestros escritos de autoenvíos. Si bien este es un producto que está en Estados Unidos, nosotros en Chile lo podemos pedir a través del call center, ¿ya? Y traerlo con algún quejito. Ya, Ray D, te toca. Hola, hola, buenas noches. Yo voy a hablar hoy del Palo Santo, que viene a partir del 1 de octubre con todas esas bellezas que ya nos han hablado. Este, me encantó el nombre, Huaycau, o sea, viene de ese árbol que crece en el bosque de Gran Chaco en Paraguay, y esas son las zonas, Perú, Paraguay, es la zona que donde más se hace, o es originar este árbol. Se obtiene del corazón del tronco, destilado a vapor, o sea, que este es de verdad que es de lo más esencial del árbol. Esto me encantó. Yo utilizo Palo Santo desde hace mucho tiempo en miles de formatos, así que sé un poquito de esto y me parece que se obtiene de donde se tiene que obtener, así que bueno, como todo lo de doTERRA, ¿no? Y tiene un sutil aroma a tierra, es como un bosque, y es como dulce a la vez, y es un olor delicioso, como inciencio, mirra, es un olor así como ancestral. Y de hecho el Palo Santo se usa desde la antigüedad para curaciones, meditación, para muchas cosas. Entre los beneficios está que libre la tensión, brinda equilibrio para la persona, paz, equilibrio, estabilidad y para el ambiente. Y apoya afecciones e hidratación de la piel, o sea, afecciones menores. Un raspo, una quemada leve, algo que una picazón que tengas, eso lo ayuda, ayuda que la apoya, pues ayuda que sane un poco, que sane más rápido porque hidrata la piel. Entonces eso es lo que hace que la ayude. Y entre sus usos puede ser de tres a cuatro gotas en el discusor para este ambiente. Yo, por ejemplo, cuando los lunes, cuando limpio mi casa, pongo Palo Santo, me gusta poner mucho Palo Santo porque le hace esa vibra y ese cambio de energía en el ambiente. Aplicar una gota en la zona deseada para estos casos de afecciones de piel y también puedes aplicar una gota en la palma de las manos para inhalar, para este momento de relajación, de meditación, para concentración, quedarte, estar aquí en el ahora porque como todos los árboles, todos los troncos nos ayuda a enraizar, a estar en el momento. Tiene un precio de 26.67 para el menudeo, para nosotras 20 y 20 puntos. Como les dije, a partir del 1 de octubre y es de uso tópico y de uso aromático. La otra. Y bueno, y acompañado con salvia ni se diga, este también era otro de mis favoritos, es la salvia española, este sí va a estar a partir de marzo. Se obtiene de la hoja y del tallo, viene de Francia y de España y el aroma es así refrescante, es como, no es tan mentolado, pero sí tiene ese aroma de hoja. Promueve una atmósfera también de relajación y apoya la concentración, el enfoque, la memoria y el rendimiento cognitivo. Como ven aquí, son bastante similares los beneficios, sin embargo, nos atacan, por así decirlo, o nos abordan de diferentes maneras. Así que estos dos son poderosísimos a la hora de meditar, de concentrarse, de querer paz, de limpiar energéticamente también la casa. Estos dos son el dúo dinámico. Y ahorita está muy de moda si todos seguramente han visto por ahí que está el palo, el tronquito y la salvia también en un ramillete para prenderle fuego, para ahumar, para sahumar. Así que bueno, ahora lo tenemos versión aceite que es espectacular. También se utiliza el difusor, también puedes aplicar en una gota con aceite diluido para masajear en tejido profundo. él llega a la liposidad, a las diposidades, a lo que está dentro, a esos puntos como de esos nudos que tenemos en la espalda a nivel de profundidad. Esto hace que lleguemos ahí, el masaje llegue ahí y se puedan disolver. Y también puedes añadir un vaso de agua antes de un elemento importante porque como enfoca, concentra y hace que te estés en rendimiento cognitivo, pues a la hora de algún evento importante es perfecto tomarlo de manera que te calme. Para el menudo está en 38.67 y al mayoría 29, o sea, para nosotros 29 y tiene un puntaje de 29 también, o sea, nos da 29 puntos. Y aquí rapidito, les quise traer como mezclas para difundir entre las dos. Si ven, una mezcla acogedora es tres gotas de palo santo, cedro y naranja, es para como para un día así lluvioso y eso te mantiene como rico, como cobijado. Mezcla edificante, puedes usar salvia, bergamot y hierbabuena a 2, 2 y 2 y esto te mantiene en ese mood de concentración y edifica, o sea, te mantiene alerta. Y para la limpieza energética, para las que quieran usarlo después de limpiar su casa, porque lo recomiendo después de limpiar la casa, barrer y pasar colete, después de mopa y todo esto, es que se usa el palo santo y la salvia y son 3 gotas de palo santo, 2 de salvia y una de romero. Bueno, esto puedes energizar toda tu casa una vez a la semana y es espectacular. Gracias, Roxy, Roxy. Así es, muy buenas noches para todas, yo aquí feliz de compartir siempre con ustedes y bueno, a mí me tocó el trío, o sea, si hay un dúo dinámico, aquí venimos con 3 presentaciones distintas de un producto maravilloso, se llama la supermenta, o sea, ya se pueden imaginar, si los productos de doTERRA son poderosos, bueno, este viene con todo y lo tenemos en 3 presentaciones, vamos a ver la primera que es el aceite de 15 ml que está caracterizado por ser fresco, limpio y convincente. Esta es una mezcla patentada espectacular porque tiene 3 tipos de menta, tiene la menta que ya conocemos, la menta japonesa que esa menta viene de India y de Estados Unidos, tenemos la menta japonesa que doTERRA también tiene sus sembradíos en Norteamérica y en Asia Oriental y tiene la menta bergamota que viene de la India, adicionalmente tiene la hierba buena, ustedes no se pueden imaginar, no se pueden imaginar lo maravilloso que va a ser este producto cuando ya lo tengamos porque él va a empezar ventas individuales a partir de enero, se los coloque aquí a mano izquierda y su sensación aromática aparte de lo que ya sabemos cómo es la menta va a ser a hierbas y va a ser dulce, así que yo estoy loca porque llegue este producto. En esta presentación, bueno, como saben, la menta tiene beneficios que ya conocemos pero para resumir un poco esta combinación de mentas nos va a ayudar con el tema de la claridad mental, nos puede apoyar en ese sentido y aparte nos va a dar mucha más energía por lo tanto vamos a tener más resistencia, nos va a ayudar a calmar y a reconfortar cuando nosotros nos lo ponemos de manera tópica y aplicamos un masaje también nos da esa sensación de que nos despeja la vida respiratoria que es algo muy característico de las mentas si ya uno olía una gotita de menta y sentía que le llegaba al cerebro yo no me quiero imaginar cuando podamos percibir el aroma de esta que está esta combinación y aparte la menta esta combinación también la vamos a poder usar de manera interna por lo tanto nos va a apoyar todo lo que tenga que ver con la digestión saludable cuando lo usemos de esa manera entonces como pueden ver allá arriba lo podemos usar aromáticamente bien sea en el difusor de las manos lo podemos usar tópicamente aplicándolo con las recomendaciones de diluirlo porque con esta combinación puede causar alguna sensibilidad en la piel pero también lo podemos usar de manera interna bien sea con el agua o en alguno de nuestros líquidos ahí les dejé algunos usos cómo podemos obtener ese aroma inspirador y esa concentración que a veces queremos lo podemos aplicar con nuestras cremas podemos mezclar y aplicarla a la crema de doTERRA que es la de la línea SPA y también podemos colocar algunas gotitas en el agua para apoyar todo este tema que yo les mencionaba aparte de que ya saben que la menta deja un aliento maravilloso esa es la primera presentación y cuesta para nosotros los socios uy papá uy papá nos cuesta 32 dólares ok que nos acumula 32 puntos y obviamente al mayor al menor cuesta 42 dólares con 47 centavos nadie quiere al menor todo el mundo a comprar al mayor así que socios para todo el mundo nos vamos ahora con la siguiente presentación viene en la versión tópica de 10 ml también los tres van a salir en enero ok esta aplicación puede este formato de rolón obviamente tiene los beneficios similares porque es la misma mezcla solo que aquí tiene coco fraccionado y lo podemos usar de manera aromática cuando nos pasamos el roloncito bien sea por las manos frotamos verdad y pues usarlo de manera tópica si te duele en algún lado si quieres darte un masaje te aplica y obviamente con la la salvedad del tema la sensibilidad y bueno obviamente a la mezcla lo único que se agregó fue el coco fraccionado para hacer la aplicación tópica ok también tiene bueno los beneficios ya los mencioné porque son los mismos beneficios que tiene la mezcla como tal que es vía respiratoria mayor resistencia y claridad mental lo podemos flotar en los puntos de pulso lo podemos colocar en la parte de atrás también del cuello para la gente que a veces quiere sentir esa sensación refrescante y lo puedes también lo puedes inhalar desde tus manos para levantarte el ánimo durante el día y en la tarde cuando empieza la gente a botezar así como que ya está pesada la tarde bueno menta con nosotros porque esta menta viene con todo la tercera ah bueno esto cuesta 20 dólares 20 puntos y al de tal cuesta 26.67 y lo tenemos en enero y la última presentación que vino que no podían dejar de sacarla por supuesto son las super mint pero en las perlitas chiquitas en esa en basecito vienen 125 perlitas ok y es de uso interno como obviamente se entiende podemos usar de una a cuatro perlitas de acuerdo a como sea nuestro gusto de acuerdo a lo que deseemos y bueno obviamente la mezcla es la misma refresca el aliento eso es importante porque bueno las vamos a poder morder nos va a apoyar con el tema de sentir la boca limpia y saludable también va a contribuir al tema de que en la medida que tú las las puedas usar de manera interna te va a liberar el tema de las vías respiratorias porque sabemos que todo está conectado ok también te va a ayudar con el tema del malestar estomacal y nos brinda de esta manera práctica llevarla en el bolsito en la cartera donde sea porque es pequeñita y delgadita lo puedes disolver en agua perdón ay que estoy cerrando aquí puedes masticar cuatro perlitas después para promover el tema de la salud bucal cuando vayas después de las comidas y las puedes llevar en tu cartera para viajes o durante el día porque es una forma muy práctica para usarla así que va a costar 16 dólares para nosotros los socios maravillosos 16 puntos y al menor cuesta 18 con 67 así que esperemos la supermenta que llega con el nuevo año calendario yo estoy loca por tenerlo les merece aquí continuamos con nuestra amiga caro caro muchas gracias se escucha bien ahí sí ya ahí sí que ya no no sé si me veo no me veo ahí perfecto ah ya perfecto ahí sí bueno hoy día entonces yo les voy a hablar del meta power de esta línea este lanzamiento de la tierra que es lo que más estábamos esperando definitivamente una revolución de la salud para todos nosotros usuarios de los aceites esenciales y sus productos la salud metabólica realmente es fundamental para nuestro bienestar y este es un kit completo que lo vamos a desmanuzar ahora y está disponible como kit así en este formato que hay en la imagen desde el primero de octubre como un kit completo y es muy importante porque sabían ustedes que la función metabólica influye de forma directa en los niveles de energía en el manejo y el control de nuestro peso en nuestra composición corporal y física en la calidad de sueño descanso que nosotros tenemos por supuesto que también en el buen funcionamiento de nuestras articulaciones e inclusive en los procesos cognitivos y de alerta mental que tenemos o sea es increíble como la función metabólica va a mejorar nuestra calidad de vida y va a dar mayor longevidad también así es que Oterra lanzó esta línea sumamente completa en distintos formatos y la vamos a conocer ahora yo les voy a mostrar la mía porque la tengo aquí avanzamos bueno este el Metapower es un sistema que se divide como en tres pasos ya o sea tenemos primero la mezcla metabólica que está en cuatro productos ya tenemos entonces el aceite de Metapower el aceite en formato de 15 ml tenemos también las perlitas estas gomas de mascar y también tenemos esto las cápsulas blandas ya entonces este sistema de Metapower lo que hace lo que nos ayuda es inhibir la maduración de las células grasas tiene además en sus componentes pomelo por ejemplo nos ayuda a controlar los antojos la ansiedad y apoya la salud metabólica en grandes rasgos después tenemos el segundo paso el segundo sistema que es el Metapower Assist ya o de asistencia metabólica que es como un refuerzo apoya la sensibilidad a la insulina apoya también estas respuestas saludables del azúcar en la sangre con estos picos como de azúcar después de comer estabiliza los niveles de energía a lo largo del día entonces estos son complementos ya son paso a paso y luego tenemos por último que está ya la novedad de que está incorporado en este sistema en este super kit de Metapower Metapower Advantage que es el colágeno ya nunca antes visto Andaterra un producto completamente nuevo promueve el envejecimiento biológico saludable mejora nuestra salud la elasticidad y firmeza de la piel ¿cierto? activa los genes de la longevidad como les dije antes y apoya al músculo también por el mejor funcionamiento también como apoya a los cartílagos mejor funcionamiento de nuestras articulaciones entonces en verdad es un sistema muy completo y ahora se los vamos a mostrar uno a uno avancemos un poquito Leila una más para que vayamos viendo sus usos ¿ya? la mezcla metabólica de Metapower que son estos cuatro productos que nos ayuda a manejar mejor la inhibición de las células grasas a reducir los antojos etcétera está compuesto por estos aceites esenciales ¿ya? entonces este aceite que yo tengo aquí muy rico y ya lo puse en mi vaso de agua hoy día contiene aceite esencial de limón de toronja o pomelo de menta jengibre y canela entonces imagínense lo rico de más que sabe muy muy rico ideal ahora para nosotros aquí en Chile que va a venir el verano para tomarlo con agua todos los días con un poquito de hielo bien refrescante incorporar en un jugo algún batido exquisito a mí el sabor me encantó a mí que me encanta el aceite esencial de pomelo me encantó el Metapower pero también lo podemos ver en estos formatos ¿ya? entonces lo interesante es que tenemos la misma formulación con estos aceites esenciales pero podemos elegir también elegir cómo poder consumirlo entonces tenemos por ejemplo las gomas de mascar estas sin azúcar ya yo ya la probé me gustó tenemos estas las perlitas que las perlitas ingerir una de estas perlitas son como dos o tres gotitas del aceite esencial entonces de repente si estamos en la calle en otra parte podemos tenerlo en la cartera ingerir una perlita el aceite por supuesto que ya lo vimos que además el aceite esencial perdón la mezcla en formato de 15 ml es de uso aromático tópico e interno entonces le podemos sacar provecho absolutamente a nuestra mezcla y después tenemos también las cápsulas para las personas que de repente no le gusta tomar aceite en agua que no está acostumbrada a o al sabor y prefiere también usar las cápsulas ¿ya? entonces tenemos si se fijan es muy versátil esta línea de MetaPower porque podemos usarlo por distintas vías ¿ya? yo las probé todas y me gustaron así que se las recomiendo sobre todo en agua los cuatro formatos individuales entonces están disponibles este kit del MetaPower como les decía está disponible desde el primero de octubre como un kit ¿ok? pero si quieren adquirirlo de forma individual producto por producto va a estar disponible desde el primero de noviembre ¿ya? y aquí les puso sus valores al precio mayor por supuesto que es como compramos nosotros socios de doTERRA mucho más conveniente así que para que ahí les saquen un pantallazo y puedan ver qué van a poner en su perrito después en octubre o en noviembre y puedan aprovechar el MetaPower en todos sus formatos ¿ya? ¿avanzamos? ya, súper bueno este es otra el otro sistema el MetaPower Metabolic Assist ya que es súper interesante porque nos va a ayudar de distintas formas este MetaPower Metabolic Assist es desarrollado por investigadores clínicos de doTERRA y esta mezcla utiliza un proceso superior que maximiza el componente activo en el extracto de hoja de morena entonces es por eso se llama Assist porque en realidad le da como soporte al MetaPower Metabolic Blend a la mezcla metabólica según estos estudios preclínicos que hizo por supuesto doTERRA sugiere que nos puede ayudar y estabilizar los niveles de glucosa en la sangre después de las comidas ¿cierto? reducir la absorción de carbohidratos y azúcar y contribuye un metabolismo saludable de las grasas entonces sobre todo para todas las personas que están buscando siempre mejorar el funcionamiento solo metabólica que tienen problemas de repente de resistencia a la insulina por ejemplo es ideal consumir este MetaPower Assist ¿ya? así es que fantástico también tiene esa misma composición de los aceites esenciales antécticas y después tenemos esto que ya es la revolución estábamos viendo cuando veíamos los videos de la presentación de los productos que todo se basó un poco en este MetaPower esto es revolucionario o sea realmente tener la posibilidad de tener estos sobrecitos de colágeno de uso diario nos van a nos van a maravillar porque nos van a apoyar en de tantas formas diferentes que es de verdad un tesoro promueve el envejecimiento biológico saludable nos activa los genes de la longevidad porque una cosa es vivir harto y otra cosa es vivir harto y vivir bien ¿ya? mejora la función cognitiva nos permite estar más alerto más enfocado en alguna actividad por ejemplo por eso es tan importante de repente poner el aceite del MetaPower en el difusor ¿ven? cuando tenemos que trabajar estar en alguna actividad que nos permita concentrar ¿no? favorece la musculatura magra el tejido conectivo nos ayuda también a estar más saludable a envejecer mejor mejor elasticidad y la firmeza de la piel entonces nos ayuda con el pelo con las uñas también o sea es en verdad el colágeno es maravilloso y este artículo está recuerden disponible desde el primero de octubre en el kit y si no desde el primero de de noviembre y quiero contarles un poquitito del colágeno de por qué es tan importante fue desarrollado por supuesto para mantener la función saludable de las células y de los órganos para mantenerlo también como mentalmente más energizado y está combinado con bueno evidentemente combinado con opciones de vida saludable recordemos que nosotros vivimos un estilo de vida de dormir mejor hacer ejercicio etcétera nos puede ayudar pero fíjense que lo maravilloso del Meta Power Advantage de estos sobrecitos de colágeno es porque contiene nueve tipos de colágeno de fuentes marinas que pueden mejorar como decíamos la elasticidad la densidad y la firmeza de la piel por ejemplo y normalmente yo estaba viendo los videos cuando aprendí un poquitito del Meta Power del colágeno normalmente tienen solamente dos componentes de colágeno y nosotros en estos sobre tenemos nueve tipos ya entonces imagínense que nos ayuda así también a los cartílagos a la articulación ya y porque el colágeno es tan importante el colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y desempeña funciones muy importantes entonces en este sentido es súper importante que nosotros podamos incorporarlo en nuestra rutina ya y podemos partir de a poquitito tal vez de repente con el aceite con las cápsulas y también ir incorporando el colágeno a nuestra rutina ya nos va a ayudar por supuesto cada sachet de estos contiene una porción diaria ya entonces en esta caja vienen 30 sachets para 30 días son para que si se lo preguntan libres de sin lactosa sin soya libres de gluten no por supuesto que no tienen ningún conservante ni edulcorantes artificiales incluyen además vitaminas C ya así que es maravilloso ya ahí sí que había toque contar del colágeno bueno y como yo les decía estábamos viendo estos videos entrenándonos para conocer más sobre el metapower además de evidenciarlo de la experiencia de los productos que yo los tengo gracias a Leira que me trajo mi kit que lo estoy disfrutando pero también podemos aprender incluso antes de que tengan estos productos en su poder y hacer este entrenamiento del metapower ustedes saben que Oterra siempre que está lanzando productos nuevos o líneas nuevas nos invita a entrenarnos y aprender este es un entrenamiento completamente gratuito ya que lo pueden encontrar ahí les puse a la página el training de oterra.com te puedes inscribir y comenzar a ver los videos es entretenido es fácil aprendes entonces realmente es una maravillosa herramienta de educación que nos va a oterra y para todas las personas de nuestra comunidad que hagan este entrenamiento que se entusiasmen que se inscriban y que lo comiencen a hacer vamos a poder participar en un sorteo y van van a poder ganar este maravilloso metapower blend de 15 ml miren así que una una primicia maravillosa que pueden tener así es que te esperamos inscríbete en el curso haz este curso maravilloso vas a aprender y puedes participar del sorteo de un metapower de 15 ml etiquétanos ahí también para verlas haciendo su curso su certificado y todas las personas pueden participar hasta el 7 de octubre ¿cierto Leila? así es así que bueno y la invitación ya está hecha tienen un beneficio adicional por haber venido a esta sesión por haber aprendido un poquito más acerca de todos los productos de la convención ahora yo sí creo que es importante destacar porque esta línea viene como a revolucionar y a generar un movimiento bastante importante en doterra pero algo que enfatizaba el doctor el doctor Gil es cómo viene a complementar sobre todo la base de la pirámide como la primera y el segundo como componente y que se usa en complemento a los aceites esenciales y al LLV entonces les voy a mostrar una rutina sugerida de cómo debería verse en nuestro día a día qué es lo que hace cada uno de estos principales como líneas de producto entonces siempre hemos hablado que el LLV es la base de nuestro bienestar ¿cierto? porque nos va a ayudar a trabajar cada uno de los sistemas del cuerpo porque a través de las vitaminas los minerales los omega 3 los antioxidantes lo que hace es entregarnos esos micronutrientes que necesita el cuerpo entonces son ese déficit que nosotros no encontramos en los alimentos y por eso siempre todas las personas independiente de su alimentación independiente de su edad de su estilo de vida piensen que hasta Trini que ya tiene 12 va para 13 debería comenzar con el LLV hacer la transición de los suplementos de niños hacia los suplementos de adultos con la mitad de la dosis entonces esto siempre lo vamos a mantener y lo que vino a ser Metapower es a optimizar el metabolismo o sea ayudarnos a poder trabajar ese tema de los picos de azúcar que comentaba Caro a reducir o a evitar que el cuerpo absorba tanto los carbohidratos el azúcar a que nosotros podamos no solo estar como en una mejor condición física sino que también a trabajar a todas esas áreas que se ven afectadas por el metabolismo el sueño la energía fíjense que la gente que estuvo en el piloto antes de Metapower reportaba que se sentía mucho más como más despierto más activo que tenía como mejor memoria mejor estado de ánimo entonces va a trabajar en complemento con el LLV y los aceites siempre vienen como a trabajar de manera como específica diferentes necesidades que no necesariamente las hacemos a través de los suplementos sobre todo lo que tiene que ver a nivel como emocional a nivel como como tópico físico de necesidades puntuales en donde nosotros vamos a hacer nuestras mezclas ok entonces como se ve esta rutina fíjense que se los separé así como con las horas de las comidas porque si es importante recordar que los suplementos siempre los vamos a tomar con el estómago como llenito ok para evitar que precisamente tengamos como alguna incomodidad en el cuerpo entonces en la mañana sea que tomamos el desayuno a las 8 o a las 10 de la mañana entonces vamos a tener nuestras cápsulas de LLV con el TerraSign que ya veníamos nosotros incorporando al menos así luce mi rutina y yo sugiero incorporar el Meta Power Advantage en la mañana ok lo pueden usar en cualquier minuto del día pero como para que se organicen bien y sepan como cuál en cada minuto este yo lo sugiero en la mañana en el caso del almuerzo aquí hay una acotación porque la idea es que el Meta Power Assist ok que son es el el potecito chiquito ahí si Caro los tiene para que me los muestra para que los muestre en la cámara eso se toma 30 minutos antes entonces yo lo que he hecho es que he puesto una alarma en el celular a la 1 y media porque mi almuerzo a las 2 lo ideal es es precisamente que empiece a trabajar antes de que nosotros le pongamos alimentos al cuerpo pero si no en el peor de los casos se lo toman con la comida ok ese está diseñado para ir con la comida más grande del día ok y por último en la noche yo dejé la capsulita del Meta Power igual recordemos que esto está pensado en que ustedes aprovechen como al máximo los distintos formatos ok sobre todo si es que por ejemplo no somos tan buenos para usar agua aún o si por no nos gustó tanto el sabor por ejemplo yo la diferencia que vi entre el Slim & Sassy y el Meta Power pese a que tienen los mismos aceites lo encontré mucho más como más fresco no tan como picoso porque tiene como menos saborcito a canela entonces las cápsulas de Slim & Sassy las cápsulas de Meta Power que son como el reemplazo están súper recomendadas por el doctor César Rey en la nochecita o sea como para que empiece a trabajar mientras nosotros estamos durmiendo y aquí complementaré como para complementar durante el día pueden usar el Meta Power en el difusor o de acuerdo al ambiente que ustedes quieran crear los que van a utilizar ok aceites de relajación de concentración pero los otros dos por ejemplo como las otras dos presentaciones esa es la palabra presentaciones fíjense que tiene que ver mucho con un tema de gusto a mí las perlitas para mí las perlitas son súper prácticas entonces como que esa les recomiendo siempre andarlas trayendo como consigo como en la cartera y los chicles o sea las perlitas como que de repente durante el día porque así van a complementar o sea lo toman en agua o lo toman en las perlitas y los chicles sí son buenísimos pero cuando tenemos así como que que nos suena el estómago que estamos ahí de repente no sé pues tenemos un tiempo muy largo entre las comidas o vamos tarde con el almuerzo entonces nos podemos comer un chicle de Meta Power para calmar esa pancita ¿ya? y así que ahora para terminar les quiero dejar aquí los detalles del kit de convención porque como vimos en todas las láminas anteriores van a haber distintas fechas de lanzamiento entonces si ustedes quieren tener todo 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 y de hecho ahorrar lo más que se pueda fíjense que son más de 130 dólares de ahorro lo pueden comprar completito ¿ok? esto va a estar disponible desde el 1 de octubre y hasta agotar stock entonces va a traer todos los aceites las barritas de champú de acondicionador todo el kit de Meta Power y en general si ustedes están preguntándose oye por el tema del peso son dos cajitas como de este tamaño y es bastante liviano yo les diría que no pesa más de dos o tres libras ¿ok? entonces si lo compramos completo nos va a costar 250 dólares más impuestos más envíos ¿ok? si no lo compramos completo entonces vamos a tener que ir esperando de que cada uno vaya estando disponible o sea hay bien poquitos productos que van a poder comprarse de forma individual el 1 de octubre por ejemplo Meta Power o es completo como un kit el 1 de octubre o tenemos que esperar de noviembre en adelante el Super Mint que está demasiado bueno como para los fanáticos de la hierbabuena de la venta japonesa y todo eso imagínense esperar hasta enero y el último último que va a salir va a ser la salvia española entonces yo les sugiero que su carrito de noviembre se hagan un auto regalo así como un regalo anticipado de navidad lo ponen fíjense que son 180 pv así que van a recibir el producto del mes si lo hacen antes del 15 y bueno quién sabe qué sorpresa nos tiene doTERRA a lo mejor nos hace una promoción de 200 pv y agregándole un aceite adicional nos podemos llevar otros de regalo no les prometo nada yo solo estoy espectacular ok así que vamos a ver qué dudas qué preguntas tienen voy aquí a dejar de compartir y voy a abrir el chat a ver si hay algo más que nos quede por aquí aparte de todo el entusiasmo de que lo quiero lo quiero ya oye Leila yo quería agregar algo que fíjate que hoy día también me preguntó una persona sobre el colágeno porque efectivamente venden colágeno en muchas partes ya entonces muchas personas me preguntaban qué diferencia tiene este doTERRA entonces yo también los invito a que hagan el curso para que puedan aprender más este sachet tú lo probaste también ¿cierto Leila? sí ya lo tomaste también es como saborizado con limón y naranja así que tiene un rico sabor y la única recomendación que yo haría es que hay que revolverlo muy bien para que se pueda disolver porque como tiene como estas puntitos como verdes como de algo marina me imagino también entonces queda como como raro si no lo revolvemos muy bien entonces con un revolver de café o algo así va a quedar perfecto y también estaba viendo ahora en el curso que uno podría también ponerlo por ejemplo incorporar en un batido de repente este polvito mágico ya así que es bien versátil para las personas que de repente ya consumen colágeno para que puedan pasarse este colágeno de otro sí ideal estos revolvedores a mí doTERRA me regaló uno ideal que por ahí alguien me sopló que también servía para el café estoy viendo dentro de las preguntas del chat si es que Metapower reemplaza mi todos Max no la verdad que eso va a quedar como independiente como un suplemento enfocado en darnos más como energía para poder rendir durante todo el día sin tener que usar bebidas energéticas café u otro tipo así como de bebidas ok por aquí se puede partir con el kit si se puede y si nos nos complementas un poco más esa pregunta para entender bien Leila hola ¿cómo estás? bien bien buenas noches cuéntanos buenas noches es que me llegó hoy día mi premio mi Metapower entonces yo no cuento con el LLVP el LLVV perdón en este rato cuento solamente con el Metapower si sobre las sugerencias que tú mandaste ah ya porque hoy comentabas una sugerencia de cómo usar pero con cosas que ya que no cuento con ellas pero sí cuento con el Metapower si de hecho fíjate que hoy estábamos conversando que lo ideal cuando nosotros queremos hacer un un cambio así como poder empezar a cuidar mejor nuestro cuerpo pensemos que también deberíamos incorporar un Detox con Caro íbamos a hacer así nuestro Detox ahora en el mes de octubre entonces dijimos oye nos limpiamos todo el cuerpo y después vamos a poner nuestro LLV nuestro Metapower y va a ser va a tener un efecto mucho más poderoso producto que hicimos ese trabajo previo primero primero